Amigos, recién que peleó Conor McGregor, la verdad me llamó la atención muchísimo lo que sucedió arriba del octágono. Tengo cierta admiración por lo que es Conor McGregor y al mismo tiempo respeto mucho a la UFC y las artes marciales mixtas. Y el rival, el Cowboy Surrey, me parece que resultó flaco el perro para lo que tenía que hacer Conor McGregor. Yo quería ver un espectáculo con oposición, como lo que representó Khabib y no porque perdiera a Conor, pero sí una oposición para volverle a creer a Conor McGregor. Y les voy a decir por qué. Me parece que lo de Cerrone no puedes entrar con la cabeza fría, no puedes entrar con la sangre de Atole para en 40 segundos que te acaben. ¿Cómo? Me hace pensar muchas cosas. Y lo de Conor McGregor, creo que en determinado momento yo quería que tuviera esa oposición para creerle más, como viene mencionado. Es decir, quería convencerme de que el tipo en la UFC puede llegar a volver a conquistarnos con su salvajismo, con sus actitudes. Pero creo que le está ganando el mundo de afuera y tampoco posición arriba del octágono. Me representó decir, bueno, nos vamos a comer esto. En verdad, UFC, esto es lo mejor que estás haciendo con el nombre de Conor McGregor. O a lo mejor me puedo ir y pensar y decir, pues sí, porque lo que querían es generar un negocio más grande. Porque quieren tener a Flamingware. Porque Paquia había levantado la mano. Porque Terence Crawford ya dijo, yo a este MMA me meto. Es decir, eso es lo que estamos pensando que debe ser. Ese es el camino que necesita la UFC. Empezar a hacer estos cross-overs raros. Entrevisté a Joel Romero recientemente y él me decía, todos sabemos que los boxeadores en el boxeo van a ganar y los artemarcialistas en el MMA van a ganar. Si se suben diferentes tipos. Yo creo que tiene razón. Es más, empezar a buscar la forma de empezar a agregar adeptos con este tipo de peleas o realmente vamos a buscar peleas disputadas, fuertes, importantes, de boxeadores con boxeadores y artemarcialistas con artemarcialistas. Porque me pareció que fue eso. O sea, acabó y se reunió y no hizo absolutamente nada. Sangró y lo único que dijo fue, pues me sorprendieron. ¿Cómo? Entonces no conoce a McGregor. No sabes que él sorprende. No sabes lo que hizo con Aldo. O sea, ¿cómo es el asunto? Eso me dejó ese pensamiento. Y yo creo que mucha gente también se quedó con esa idea. Bueno, queremos ver peleas apretadas, fuertes, importantes. Lo que va a pasar ahora con Joel Romero, yo me lo estoy saboreando porque me parece que va a ser interesante. 42 años y la calidad de atleta que es Romero. Eso es innegable. Así que mi crítica va por ahí. Creo que la UFC tiene adeptos importantes, tiene presentaciones importantes. Me gusta cómo lo hace Mario Delgado, caramba, y Guillermo Salas, que nos conquistan. Y también creo que debe de haber algo ahí diferente. Nos pasan a unos argentinos que no es por la nacionalidad en absoluto. Pero me parece que dos especialistas como ellos deben tener un foro mayor. Fox Sports, por favor. Pero bueno, en fin, señores, destacar esto que veremos y más adelante tendremos muchos más comentarios. Por lo pronto, pásenla bien. Abrazos.